Música Me dejaron solo Quédate abajo ¿Por qué lo que ustedes inventan ahí? Quédate abajo Aguántalo ¿Tú crees que esta vaina es justo? El segundo programa del año ¿Eso es para extrañamiento? No, es ejercicio ¿Por qué es eso ese? Así no, pero eso no es ejercicio Yo no es ejercicio contigo Vengan para acá, vengan para acá Señores, bienvenidos a esto que se llama ¡Redactivos! Segundo programa del año 2020 ¡2020! Estamos aquí felices y contentos con todos ustedes Y hoy nos sumamos a la moda del ¡Uno! ¡Dos! ¡Ures! ¡Cuatro! Y el yes Y dale Y sigue Y no pares Adelberto, yo no entiendo por qué tú hiciste eso Porque tú tienes que hacer el ejercicio bien Yo no tengo ánimo Yo no he comido Estoy a dieta Pero si usted va a hacer ejercicio Nos está preguntando donde quiera que estén Donde quiera que nos estén mirando ¿Por qué gimnasio que se encuentre? Es lo que está pasando en Redactivos en el día de hoy Y es que señores, nos hemos sumado Nada más y nada menos que a la fiebre del jean Nosotros también regresamos al gimnasio Como el 200% de las personas cuando el año comienza Es verdad, yo considero que todo el mundo Para mí en lo particular, el año pasado fue Que el primero de enero yo iba a tener un gimnasio Y señores, duré cinco meses Y ahora lo estoy retomando El gran porcentaje de metas del año 2020 Es iniciar formalmente el gym Ponerse a dieta en forma Porque hay gente que durante un largo plazo Se puso a dieta Pero en diciembre, mi amor Recuperaron todo No, pero él lo estás mandando lejos Tú lo estás mandando lejos Porque tú lo estás mandando para diciembre Hay gente que ya en febrero, mi amor Para San Valentín Ya no están en eso No, incluso los gimnasios Si usted se enfoca Usted pide de ir rápido también en el gimnasio Ya que tengo tres días en el gym ¿Y te ha ido? ¿Cuánto? Y he perdido ya ¿Cuánto? Tres días de mi vida Se han ido por la borda Porque me inscribí en el gimnasio Que tiene la cafetería abajo En su primer nivel ¿Y qué tiempo tú va a durar? Yo quiero saber ¿Qué tiempo va a durar yendo el gimnasio? Yo quiero No, pero espérate Antes de todo Antes de todo Por ejemplo, Emily Mencióname el gimnasio a donde tú vas ¿Te digo el nombre o el concepto? El nombre El nombre Ah, porque tiene el concepto ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se llama? Crossbox Oigan ese nombre, ¿verdad? ¿Y cuál es el concepto? O sea, lo que se hace es CrossFit El tipo de ejercicio que se hace es CrossFit ¿Y cómo se llama tu gimnasio? El patio gym en mi casa ¿Y el concepto? ¿Cuál es el concepto? El concepto es Piedad Libre Piedad Libre gane dinero Piedad Libre gane dinero Piedad Libre gane dinero Incluso Incluso Tengo unos talleres de levantamiento de peces Y también de creación de peces Pero tú lo das Qué interesante Déjame ver ¿Tienes alguna muestra? Tengo unos cuantos que están allá Aquí seis de brazos Aquí tiene catorce No, no, no Hay que tratar de poner cemento medido En cada latín No, no, no ¿Entonces lo hiciste tú entonces? Claro, mi hermano ¿Y qué tiempo toma eso? Hacer esa Ajá Hasta que seque el cemento Como una hora Entonces primero Sí, porque la ciencia No es tan complicada Pero es mejor dejarla De un día para otro No, no Y no sale mejor Tú ir a un supermercado O una tienda Y comprar una Tú estás loco Ah, ¿cómo está la mancuerna? O pedirla por internet Son carnes No, no vale la pena Tan carnes la mancuerna Mi hermana El envío Ahí fue en cincuenta pesos Cemento nada más Cincuenta pesos Y listo Y mucha agua Y no la tojada vieja de la casa No la tojada de la vieja Y un tubo El tubo de la cama mía O sea, que tú le quitaste El tubo a tu cama Para hacer la pesa Es que el pobre vive de eso Tú quita y pone en otro lado Dios mío Nunca se pone completo Nunca, nunca Ahora, hay que ver algo Tú estás haciendo ejercicio Pero ¿qué tú comiste hoy, por ejemplo? No, yo Fue like todo Todo like Dale Ustedes saben que el chivo es like Porque el chivo come hierba, ¿no? No, no, Ari, vende el chivo No, pero el chivo vegetariano Señores, denle el chavo ¿El chivo vegetariano, no? Pero, ¿cómo te comiste el chivo? O sea, guisado Con mucha salsa Con un tenedor Ah, no, no Guisado, guisado Con pila de grasa Entonces Pero eran grasas con albahaca Con albahaca Adornado Dios mío ¿Y tú, Emily? ¿Qué tú comiste? No, yo comí una ensalada de quinoa Con frutas al lado ¿Qué diablo es quinoa? Esa es riquísima Es la vaina más mala ¿Eso no es un cantante? Es muy buena Es muy buena Porque aparte de eso Aparte de eso Yo le puse también granos Que es muy importante Ah, lo de Sebastián O sea, los granos que compró No, no, no Dime, señora No, porque estamos en confianza Una ensalada de granos ¿Y qué ensalada? Es una habichuela Habichuela roja Garbanzo Mi hermano Puso habichuela guisada Mi barra es habichuela guisada No, es guisado Porque eso es frío Tú te lo comes frío Frío, no grano Claro Lo de tapas de la lata Dios mío Eso es como los garbanzos Tienes que ponerle el vaso Parecido ¿Y tú, Marta? ¿Qué tú comiste? ¿Quién? Tú A sinceridad Que este año quedamos con hoy No, no iba a haber mentira Vamos a arreglarlo, Alberto ¿Qué comió Mauro hoy? Yo estoy en un proceso De embarazo Entonces mi alimentación Por más que quiera O sea, es sana Saludable Pero tampoco es que yo te dedique Con esa cuidadera Y con esa vaina Porque aunque yo me cuide No voy a perder peso ¿No? De embarazada Entonces realmente Yo estoy dentro De los parámetros Permitivos A mí me gustaría Implementar un reto Que Arizmendi Sea el entrenador personal De Emily Durante dos meses Pero tú no viste Lo que pasó ahí Pero tú no entiendes Pero tú no entiendes Emily no me aguanta Tú no entiendes ¿Cómo que? No, tú eres rudo Ella no me aguanta Arizmendi Es del tipo de miembro Que un gimnasio Que Arizmendi tiene un miembro Que Arizmendi Es el tipo de miembro Que va a un gimnasio Y ellos ya saben Que el próximo mes no va Ahora, a mí me encanta El entre enero Y yo me agarro No va a mis amigas Del medio Que van al gym Y solamente se van a tirar fotos Pero no hacen Ni una gota de ejercicio Porque se operan No, tú ves que son 20 historias No, pero te digo algo Ustedes se están limitando Nada más a las mujeres Del medio Del medio Pero cuando tú vas Al gimnasio Ya ese tipo de mujer Es un personaje Dentro del gimnasio Sí Y no necesariamente Tiene que ser parte del medio Puede ser una mujer común Hay mujeres, señores Que van A hacer esto Uno Dos Y tú ves que ahí No hay una gota de sudor Por ningún lado No, si está maquillada Yo me encontré Un amigo mío En el gimnasio Y yo estoy muy feliz Porque lo veo Y veo como que Está enfocado Y está de nuevo Y cuando yo voy Le pregunto Y entonces Tú te vas a poner En el proyecto Porque hacen un plan De tres meses De largo plazo Y me dicen No, esto es para Eso es para sacarle Cuatro aparte Pero él me dice No, eso es para Tírarme un par de fotos Porque mañana Me voy a hacer la lipo Eso es una buena idea Mira, pero ese amigo mío Debe ser yo Tú lo conoces Tú lo conoces El gimnasio Tú lo conoces Arismendi El gimnasio Tiene varios personajes Está el fotachón El come hierro El que siempre está Ahí no importa A la hora Ese tipo El que tú lo encuentras A toda hora No importa El día que tú decidiste Ir en la mañana El tipo está en la mañana En la tarde El día que decidiste Ir en la tarde Él está en la tarde Es como si fuera El representante Del dueño de gimnasio Que incluso Y tú lo veas Sí Él más hace un poloche De gimnasio Con el logo Y piensa que ha entrenado A la mujer Ay Dios Sí Yo entreno aquí Vamos de 8 a 8 Es una técnica Para robar su numerito Para chapear mujeres Claro Y conseguir mujeres Y conseguir mujeres Sí porque va mucha vieja Que está abatida con cuarto No, no, no Ese otro personaje Ese otro personaje Las doñitas Siempre están las señoras Que son ricas Que son, que tienen Pero siempre tienen un entrenador Ten mucho cuidado Siempre tienen un entrenador Y mayormente A esas viejitas Mi amor Le ha señado Porque la chapean La chapean Ahora las mujeres Está comprobado Que no les gusta Los hombres tan fuertes A mí no me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tienen complejo Don Miguelo ¿De qué complejo? Complejo Don Miguelo ¿Cuál es el complejo Don Miguel? No viven lejos Ya no tengo que explicarte De verdad A mí realmente A mí realmente Yo me encuentro Muy desagradable Un hombre con exceso Como de músculo Yo no de cuadro y vaina No Porque a mí me gustan Mis hombres como blanditos Con una barriguita Una vainita Señores Es que las mujeres Nos gustan Blanditos como así Como gente normal Un hombre de verdad ¿Por qué esa gente? A ver ¿Cómo con un hombre de verdad? Un hombre de verdad En el caso mío Yo no puedo meter Con un tigre así Porque me va a estar Controlando todo lo que yo compro De verdad Yo tampoco pongo Con esa vaina Como dos perros Nos vamos a matar No duramos un mes juntos No siempre No nena Yo conozco uno Que es entrenador Amor Me metí con un runner Una vez Chicos ¿Qué les daba a Marta? Un impacto Tan temprano La Emelita diciendo Y le estoy explicando Que ya pasa por eso Me metí con un runner ¿Qué es un runner? ¿Qué es un runner? ¿Qué es un runner? Corredor Un runner Un runner Un runner, muchacha Oye Ese es el momento de ellos Y esta vez te comienza Que ya a las once de la noche La teacher Tienen que acostarse Porque al otro día Tienen vaina en la mañana Y un jugo verde Tienen que descansar Tienen que descansar Que no pueden tener sexo Y se quilla en la noche En la cama contigo Ciento días Porque es que si hay competencia Y tú que eres tan fogosa Que qué sí, qué sí Pero chequéate Pero ¿y cómo diablo Tú vas a vivir la vida Con tantas restricciones? Y estaba acostada contigo En la noche En el momento de intimidad Que te van a hacer En la aceleración Y ese quilla Dice Conchale ¿Y qué fue? Se me pasó la hora De jugo verde Que eran las ocho Son las diez Y si usted puede dispararte Dice Mierda No me comí ese espinaca Se va a pasar en la nevera Y preocupado Preocupado por esa vaina Y vamos Dice Comé al restaurante Y vaina No me saques al restaurante Si tú lo que me vas a dar Es hoja Pero yo conseguí Señores Ahora yo agarro Mira yo me voy a un mercadito Y compro espinaca Vaina se va a entrepeso Y la pongo de colación Pero no me ponga A mí a gastar cuarto Ni lo gastar tú Cuando tú me vas a dar un ginazo Dice Comé Dice ¿Y qué vaina? ¿Verdad? ¿Y qué broco? Entonces Como ellos te están invitando O sea bueno Yo pido lo que yo quiera No, yo pido lo que yo quiera Y tú lo ves con el platico De repollo Y toda la vaina junta Y te dicen ¿Y qué? ¿Y tú te vas a comer eso? Digo yo sí mi amor Hasta el final Hasta el fondo No, pero ya tú le tenía odio Y le pido postre de ñapa Ya tú le tenía odio Pero oye para acá La vida saludable es cara Porque una ensalada ¿Cuánto cuesta? Fácilmente hasta 600 Depende como es ñapa Pero un sándwich Una vaina te sale Y más La ensalada que tiene Nombre común Son más caras que el diablo Por ejemplo Las esas Esa vaina sale cara Mi hermano ¿Cómo que vas a licar? Esa es la ensalada Más común que yo conozco ¿Para cómo está en los restaurantes? En 350 400 400 Y ese barato Para ti 200 pesos Es una vaina que tú no vas a gestar Bueno mi amor Pero de pronto Miren señores El problema El problema de la comida sana Cuando no eres tú Quien la prepara Es que tú realmente Te frustras Cuando comienzas a sacar Ese cálculo Sí Porque cuando te llevan un plato Que te dicen Bueno tú dices Ok 300, 400 pesos No es nada ¿Verdad? Pero para una sola comida del día Que tú vas a resolver Con media lechuga ¿Cuánto cuesta una lechuga? Que se llevan Depende 50, 60 Un tomatico Una vainita Y tú la boca de abajo Que tan suena Una lechuga Tú te das cuenta Que esa ensalada Por la que tú pagaste 400 en un restaurante Haciéndola tú Te sale Así en pesos O menos Muchísimo menos Muchísimo menos Entonces realmente Una ensalada de grano Vete a pedir una ensalada de grano En un restaurante Para que tú veas Es delicioso Es delicioso Tú agarra entonces ahora Te abre dos latas Que cuesta una 40 Y la otra 30 Dependiendo de lo que tú le pongas Le echa limón Cebolla Un limoncito Una manzanita Una vainita Tú tienes tu ensalada Ahí nítida Sí Y cuánto gastaste 100 pesos Y a cuánto te la cobran A 500 A 600 A 400 pesos Y repite Repite varias veces Nada en el día No Y repite Te da para varias porciones Ese es el truco señores Para poder rebajar Lo ideal es Hacer un meal prep ¿Hacer un qué? Un meal prep Tú tienes que preparar Tu comida Una leche Una mina Eso va ahorita Es otro truco son ahorita Entonces Lo que estoy diciéndole Es que yo no puedo estar Con una gente Que sea demasiado fit A mí me gusta la mujer Que sea como yo Que tú estás tojado A las 10 de la noche Un chicharrón Vamos a comernos Me apoya Y mato con la vida Tú señores Yo no puedo una mujer Y decir que ahí vas tú Y una mujer que me diga A mí que estoy gordo Me encojona también Esa vaina No te gusta Que no me acabe Es que las parejas Son para apoyarse Pero se está preocupando Por ti Si te dice que está gordo Es porque no quiere Que tú seas diabético Si yo pido una llave O ella pide una vaina Que ella me dice Tú estás así por eso Y yo mami Por eso que estoy así Y estás conmigo Tú también por eso Es bueno tú tener una pareja Que te apoye Y cuando Claro Y que se jaten juntos Y coman palomitas Y tú Porque hacer ejercicio Y comer saludable No solamente por lo físico Está bien Sino también por la salud Dime tú ¿Cómo en el cine Con una pareja fitness Que tú no puedes comprar Nacho con queso Ni palomitas fritas Una barra Soy incómoda con el cine Tú sabes la cantidad De calorías que tiene el queso El cliché más grande Por del mundo Óyeme Arimendi Segúndame Que si no me trajo Porque yo sé que todos Van a decir Ay claro Ok dale El cliché más grande del mundo No es por belleza Es por salud Hablador En mi caso No fue por salud En mi caso fue por belleza Exacto En mi caso Que salud ¿Cómo va a ser? Hablador Claro que por belleza Lo mío era por belleza No señores Por salud Usted tiene que pensar En la grasa saturada Que está dentro Que tiene el queso Oye Nadie se ha muerto en las alturas Yo odio escuchar Que nadie se ha muerto Yo odio a la gente Que dicen que son felices Siendo gordos Mentira Todo el gordo vive De una forma u otra Reprimido Lo digo yo Es su mentira Déjame decirle la verdad Que tú eres un ex obeso Que yo soy obeso Ex obeso Miren yo he sido de todas formas Flaco, gordo De todas formas he sido yo Rico, pobre, miserable Abundante Y le digo la verdad El que está gordo No se siente feliz con su cuerpo Jamás Realmente que no Pero Hay gordos Por ejemplo como yo Que no le paramos a eso Y tenemos una textilma En el millón allá arriba Y no le paramos a eso Y seguimos felices Tú estás gordo Pero claro mi amor A mí no me hacen enojar Cuando decimos que estoy gordo Porque yo lo sé Yo me voy a ir al espejo diario Depende del diario Porque hay días que te dicen Que tú te sientes mal Tampoco vamos a ser hipócrita Yo no le paro En el momento que tú te das cuenta Que tú no eres feliz siendo gordo Cuando tú tienes una actividad O quieres ponerte una ropa Y la bendita camisa no te sirve Oye Tú te sientes mal O cuando te canse En el auto sexual también Señores Ustedes tienen que darle gracias a Dios Usted pone al otro a moverse Porque equivocan las formas Hasta en eso señores Mi amor tú pone al otro a moverse Tranquila Eso no es un problema tuyo Porque tú no lo sabes Tú eres una momia Eso no es un problema suyo Llámen a Angie Y pitan el pedo Ahora quién es Está mamá y yo aquí Ahí Ahora bien Hay gente que no necesita Tener mucha dieta Ni mucho ejercicio Ni mucha vaina Porque nacieron con un prototipo De cuerpo Bendito por Dios Genial Ejemplo Nati Natasha Ah no espérate ahí sí Nati Natasha Tiene un cuerpazo Bendito Y tengo O sea ella no sé Solamente se hizo una sola operación Que son los senos Creo que fue Los senos Solamente Bueno dos Porque también se quitó papada Bueno Pero el cuerpo Estamos hablando de cuerpo Ella no está limpada Tiene un bendito cuerpo No No está limpada Yo sí sé Y he escuchado Ella va al gimnasio que yo iba Y cuando está aquí Señores El segundo ¿Qué le daba a Emily? Un infarto Señores Pero por Dios El gimnasio de la universidad La ventaja de Nati Natasha Es que duró dos años Siendo vegetariana Y ahora es vegana O sea ella no come nada Ella es vegana Se mudó para la vega Sí Ella no come nada Ella no es vegana Emily Vegan 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 Porque yo sé que estamos en el vegan Y ella es muy cuidadosa Incluso yo tuve la oportunidad Me van a cantar el infarto Pero tengo que decirlo Yo tuve la oportunidad una vez De cenar con ella Y ella siempre anda Aprovechó Y ella siempre anda en su cartera Con barras Porque realmente Aquí en Santiago O en República Dominicana No hay tanta variedad Energéticas Este régimen alimenticio Y ella anda siempre Con su comida Es muy rigurosa Aparte que el entrenamiento De ella es muy fuerte Y se le nota Y lo de Liposcultura Todo ese tipo de bailes En el ombliguito Se le ve que está bien Y uno se da cuenta Ella no se hizo nada No Sí Que uno se da cuenta Cuando el ombligo Se le corre como el mar Cuando se pone El tatuaje del sol Se lo tapa Hay muchos que se lo hacen Pero es más Un piercing Un piercing De un ogoido Que le bajan Que usted no le ve el ombligo Pero es la retina Un piercing Nunca acaba de aparecer No se confundan Y se quedan sin ombligo Luz García Se queda sin ombligo Pero eso porque Se hizo abdominoplastía Porque cuando hay una lipo No te topan el ombligo Pero cuando una abdominoplastía Ahora bien Para mí personalmente Yo de Alberto Crespo Tiene el real cuerpo De la República Dominicana Es Heidi Cruz Ah Es la Heidi Cruz Oye Sí Marta Ella es perra Y también German German Hay que buscarla Porque te va en Instagram German Oye Tiene un cuerpazo Y además ahora se ha enfocado En trabajar con figuras del medio El ejemplo de Pamela Sued Y Contania Estaba Contania Y con Fernando Villalona Fernando Villalona Ella lo asumió Como un proyecto El problema de ella Es que ella pertenece A ese grupo de mujeres Porque yo creo que ella compite Competía Competía No En competencia En competencia De fisicoculturismo Y eso Entonces Se les quedan Como los rasgos Al cuerpo Un poco masculino Ari Mendi Una pregunta Ahora que Marta Menciona eso ¿Tú te atreverías Tener una relación Con ese tipo de mujer? Porque realmente Tú topando Fácilmente Tú confundes con un hombre Yo duré un mes Te dije Con Wanda Rijo Otro día ¿Con quién? Wanda Rijo La planta pesa Wanda Rijo Duramos un mes Pero que esa relación Es difícil O sea Una relación Tú la estabas conociendo Pero es que esa mujer Sale a la trompa Con ti Exacto Dos segundos Y ella me dijo ¿Quién es a ti? Pues me miró así Fijamente Y me levantó Como una mancuena Mi hermano Levantó pesa contigo Literal Me dijo Que sea la última vez Que tú te pongas Hombre y mujer conmigo Y me dejó caer así Nomás ¡Bum! Yo con una mujer así Yo quizás puedo estar Yo me gustan mujeres Flaquitas Con una mujer así Quizás yo puedo estar Con una mujer fuerte O un hombre No de verdad Ah porque parecen hombres Sí Porque parecen hombres Tú puedes también estar Con las quistes Que son hombrecitos Dime Cambiemos de tema Tú sabes también Que tiene el real cuerpo ¿Quién? Nashla Bogart Ah no Pérate Nashla Es un plato aparte Y ese natural plus Y ese natural Completo porque ahí no hay seno Bueno hace dos años Justamente decía Que ella tenía Una lipito por ahí No 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 creo Pero es muy bueno Muy muy No creo Incluso Ella ha sido figura Ella es Tú no habías visto La muñeca De mi padre Te lo juro Miren ¿Quién está más buena? Ella o la piña Está buenísima El gorro Ella se ve preciosa Incluso Adalberto Ella ha sido figura De una marca De ropa Muy importante La que me patrocina La mía Para el tiempo Ropa deportiva Que realmente Ellos buscan Quienes O sea Ellos buscan Si el cuerpo es de verdad Son embajadores Tienen que ser ¿Cómo que no? Yo trabajaba con Doña Gallina Antes No Eso no va a comer cuerpo Eso no va a comer cuerpo Ella es vendiendo la marca Claro Y también Otras marcas Que buscan Enviar un mensaje positivo De salud De comida saludable Ella también ha sido figura De ellos ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Es el cuerpo de Nashla Pero en el caso de ella No En el caso En el gorro ¿Ustedes se acuerdan Cuando salió el video de ella? Sí Oye 2009 Tipo 2009 2008 No Un video de ella Fotos Se filtraron Y realmente Yo creo que después de ahí La carrera Si se veía bien Se veía bien el video Perfecto Yo lo vi un par de veces ¿Y qué cae eso? O sea No entendí Estamos hablando de los cuerpos Ajá ¿Y cómo se cae de repente En un cuerpo Y de repente En un escándalo Porno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la traje a colación? Porque estamos Hay gente Que se filtran las fotos O sea Que filtran demasiado En el video Tú no puedes filtrarlo Y en el video Se veía que ella tenía Un cuerpo muy bonito Dudábamos que Es una gran gran de ella Y cuando le dimos el video Nos dimos cuenta Dios mío Esa foto ya no aparece Se veía jugosa Aquí hay figuras Que se han caracterizado Precisamente por eso ¿Por el video así? No Ah Por tener cuerpos Que la gente sabe Y yo no sé Por qué también Asocian el hecho De que tienen Estos cuerpos naturales Como un Como si fuera Una señal de autenticidad Y son Cuando tú vienes a ver Tienen Y comparas Entre otras figuras Que sí se han hecho Sus retoques Tienen mayor Aceptación entre la gente La gente las ve Como más reales Claro que sí Y de eso se nota O sea Tú te fijas Que antes La gente decía No un comunicador Tiene que ser Tiene que estar Como allá arriba Y ahora lo que se vende Él sigue jugando Con mi muñeca Ahora lo que se vende Es que mientras más natural Y más la persona Se acerca Al público Boma vende ¿Tú sabes quién es natural? Y me encanta Porque ella es Una de las pocas figuras Del medio de la República Dominicana Que no se ha hecho Ninguna cirugía ¿Quién? Jessica Pereira Que no se ha hecho ¿Qué? Supernatural Pero lo último Que hizo Jessica Marta tú y yo Le podemos Oye Pero lo último Que hizo Jessica No podía ser Manas y se hizo La loca al final De tanta manera Que se había hecho Oye Jessica Pero te digo algo Pero le queda perfecto Que se hizo Exacto Ella está hecha Pero ella está bien hecha Y yo he visto Las manos Te viene hasta un doctor También Pero ella también Hace ejercicio O sea que ella compensa Porque hay gente Que se hace la loca Hacen ejercicio Y más nunca vuelven Digo Se operan Y más nunca vuelven Pero yo te voy a decir algo Muchas personas También Muchas personas También Castigan Con el látigo De la De la Crítica Cuando usted sabe Que viene Canavaya Y usted figura Un fuete De lechón Castigan Con el látigo Con el látigo De la crítica Yo me sabía Que ese látigo De Greya Me fuiste poeta Me fui en poema Y porque hay mucha gente Que habla Y critica El hecho de que una mujer Luego de pasar Por el quirófano Por ejemplo Vaya Y se coma Su gimnasio Carolina Aquino No porque Carolina Aquino Es inconstante Ella para Y vuelve Pero Sandra Berroscal También lo era Hasta su último Su último episodio De sobrepeso Donde ella Estaba hasta dispuesta A someterse a una bariátrica Cuando aún no era Candidata para eso Y hasta eso pensó Y dijo No Yo me voy a enfocar Y yo lo voy a hacer Y tú veías Como día a día A día A día Y Y la mujer Y este de grana Y esta vaina Y cero maquillaje Y nada O sea Estaba cuidando Su inversión Entonces eso es positivo También Eso es así Como tú dices Usted se da cuenta Cuando una persona Se opera Y deja de ir a un gimnasio O sea Una gente que se opera Y empieza a engordar Sin mantener un estilo De vida saludable Mira Eso es así Eso es así Pero nada Que sigan ahí Fajadas con su lipocultura Y su photoshop Escultura ¿Su qué? Photo show Escultura Lo que hace la tipa Que trabaja aquí No Eso no se usa ya ¿Qué dijimos? El año nuevo Vamos a dejar esa vaina atrás Ah Estás despensa De conjuro Oye Le pongan las manos A mi muñeca Por favor Que me la dibujó alguien Vamos a una pausa Vamos a una pausa Seguimos con la redactiva Vamos Huepa Y dale Hasta que da el sol